Con respecto a la COVID-19, Majibacoa reporta una situación higiénica muy favorable con solo un caso confirmado, sin contactos en el territorio y dado de alta hace varios días. Por eso es el municipio con más bajo índice de PCR por habitantes y ya cerró uno de los centros de aislamiento para trabajadores que laboraban en contingentes fuera de la provincia. En Majibacoa se prioriza la atención a las embarazadas con riesgos y a pacientes con enfermedades crónicas, aunque la atención primaria y el policlínico mantienen sus actividades cotidianas. En los próximos días se elevará en este municipio la aplicación de test rápido y el ingreso para viajeros procedentes de otras provincias será domiciliario en caso de no presentar síntomas de alarma para las autoridades sanitarias. El abasto de agua a la comunidad de vivienda presenta dificultades por problemas con el bombeo, situación que debe resolverse en breve, indicó Rodolfo Cruz González, director de acueducto en Majibacoa. La agricultura avanza en la siembra de cultivos varios, sin embargo la producción lechera disminuyó en el mes de mayo a pesar de las lluvias y la leve mejoría de los pastos. Sobre ese tema el presidente del Consejo de Defensa Provincial, Manuel Pérez Gallego, orientó visitar a todos los productores y analizar las causas de los incumplimientos. En el resumen de la visita realizada al municipio Majibacoa, el presidente del Consejo de Defensa Provincial, reconoció el esfuerzo de los azucareros en la actual zafra afectada por el desabastecimiento de caña al ingenio. Jay Snell Vázquez, LTV Noticias.